Música Mañana martes vamos a tener un especialista en derecho constitucional para que nos hable también de la constitución de la República Dominicana hoy y hacemos la salvedad porque estamos perdiendo nuestra identidad con el relajito de los cambios de fechas el gobierno se le ha dicho por varios medios que no deberían de cambiar las fechas principalmente nuestras fechas patrias el día de la constitución de la República Dominicana es cada 6 de noviembre la primera constitución fue del año 1844 en San Cristóbal que fue aprobada por el Congreso de la República Dominicana es una reunión extraordinaria donde se ha ya oficializado esta fecha como el día de nuestra Carta Magna entonces hacemos esta reflexión para que la gente entienda que hoy no es el día de la constitución como han dicho muchos incluso comunicadores de por Dios hoy no es el día de la constitución hoy es un día feriado porque se movió ya con una con un movimiento que hace el gobierno de que a partir del miércoles cuando los días patrios o días feriados caen miércoles moverlo para el lunes si caen jueves se mueven para el viernes entonces esto lo hacen supuestamente para no sé qué porque no entiendo de verdad lo que se deberían de hacer es brindarle los honores a nuestros símbolos patrios y que se siga trabajando o sea este es el país donde tenemos más días feriados yo no entiendo eso paraliza eso paraliza ustedes saben cuánto se deja de percibir el día de hoy lunes cientos de millones de pesos entonces no entiendo el por qué entonces la facturita yo tenía que cobrar hoy y están todas las empresas cerradas de por dios así que mañana vamos a tener un programa especial con este tema de la constitución previo al miércoles que es el día 6 de noviembre el día donde oficialmente recordamos nuestra constitución del 6 de noviembre del año 1844 firmada por el Congreso Nacional en San Cristóbal recuerdan que en esos tiempos en San Cristóbal donde es oriundo el dictador de unidad Trujillo de ahí es que emana el tema de que querían que San Cristóbal incluso fuera la capital de la república el dictador de la república